Estuvimos trabajando en el colegio en obras extracurriculares sobre cómo se hace una ordenanza, una minuta, una resolución. Habían 11 proyectos, decidimos quedarnos con 5 por cuestiones de tiempo y tiene que ver con, en cada situación y en cada proyecto que ellos presentan, qué tienen que hacer, o una resolución, o una minuta, o si no, una ordenanza. Un ejemplo claro es el tema del guardarraí. El guardarraí, ellos piden un guardarraí camino al camping municipal, porque ven que hay muchos accidentes y que muchas personas vuelcan. Precisamente, bueno, ¿cuáles son algunos de los proyectos que van a estar presentando hoy en esta sesión del Consejo Deliberado? Bueno, justamente este que te decía, que camino al camping municipal, piden poner un guardarraí, eso incluye hacer dos minutos, una vialidad nacional y otra al municipio, solicitando que articulen ambos entes para poder llevar a cabo y adelante la colocación de guardarraí. Ese es uno de los proyectos. Otro proyecto es poner carteles de contramano en la calle Aboniquen y Araucanes. Si es que falta, que mucha gente no vea el cartel, no hay carteles, mejor dicho, entonces la gente se mete y se manda contramano y producen accidentes también. ¿Son todos temas que tienen que ver con el lugar de los chicos, o sea, el barrio? Tiene que ver con el barrio, con la ciudad, y con el mantenimiento y el mejoramiento para que no se produzcan accidentes. ¿Y cómo ha sido la recepción de los chicos? No, excelente. La verdad que han trabajado bastante, están muy entusiasmados y creen y piensan que van a ser escuchados. Empecé este año en el Colegio Sobral. Arrancamos hace poco, personalmente empecé yo hace aproximadamente un mes, dos meses. Y nada, estuvimos trabajando una gran variedad de proyectos y nada, los dividimos entre nuestros compañeros, pudimos debatir a ver cuáles íbamos a presentar el día de hoy. Y nada, ya tenemos todo arreglado y esperemos que salga bien. ¿Cuáles van a ser algunos de los proyectos que ustedes van a estar presentando? Por ejemplo, necesitaríamos afectar un espacio verde que se encuentra cerca del colegio para poder poner una escalera y que sea iluminada, porque realmente hay un camino que no es muy seguro para nadie. Hay vidrios, hay metales que pueden llegar a lastimar a las personas, así que tenemos eso. También queremos en la calle Isla Año Nuevo que simplemente el estacionamiento de una sola mano para que no haya un embotellamiento, que es lo que ocurre normalmente en las horas pico, cuando pasan los colectivos o cuando cruzan los chicos para entrar al colegio. Así que esos son uno de los cuantos que tenemos. Tengo la oportunidad de estar participando ya hace varios años y es algo que... Esto es más complejo, digamos, porque ensayamos los proyectos, los fuimos puliendo en cada sesión de comisión, así que muy bueno, la verdad. Y bueno, ¿cómo han trabajado? ¿Cuántos alumnos son que han estado participando de lo que es este proyecto en el cual estás incluida? Somos varios alumnos de varios cursos, somos siete u ocho, el presidente y los siete concejales. ¿Y te gustó participar de esta iniciativa? La verdad que sí, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.